El ex procurador Alberto Novoa asegura que existe toda una mafia a los más altos niveles en Nicaragua para permitir la invasión de colonos en áreas comunitarias del Caribe nicaragüense. Aquí se han cometido barbaridades, pero te digo barbaridades, en cuanto a esas tierras. Me recuerdo que había un juez de un municipio cercano ahí, que otorgó un título supletorio de 10.000 manzanas. Simple y a la mente, de 10.000 manzanas. Es decir, un título supletorio es cuando alguien no tiene propiedad sobre un lotecito, pero no sobre 10.000 manzanas. Y eso pasó por el tamiz del Poder Judicial, porque fue un juez y el registrador se lo inscribió. Y una mafia de abogados que se prestan a vender, hipotecar las tierras, que saben de que no, que no son propiedad del Estado de Nicaragua, son propiedad de las etnias para las cuales fueron constituidas. Expone que hay todo un reto para el nuevo gobierno de resolver este conflicto, que data desde muchos años atrás. Es un hecho obvio, es un hecho obvio que se van a seguir perdiendo, y se van a seguir perdiendo más vidas, mientras no haya una presencia institucional en Nicaragua. Será en este gobierno, será en otro, pero mientras no haya una mano fuerte, una mano que obligue a que no se siga depredando el país, se van a seguir cometiendo en nombre de eso tantas barbaridades. Me parece como el antiguo oeste norteamericano, que exterminaron a los búfalos y exterminaron a los índios. Marcos Medina, Noticias 12.